Hoy en Iris Contigo, a alguien se le quemará la pizza. También nuestro chef Luque llega a prepararnos algo muy delicioso. También los TikToks y ¿Qué pasa, LA? ¡Comenzamos! Bienvenidos a Iris Contigo. Gracias a todos por compartir con nosotros todas sus tardes. Espero que esté cómoda y en familia y que disfrute del programa de hoy porque está buenísimo. ¿Verdad que sí, mi bombón? Claro, me gusta cuando dices bombón. Sí, ¿verdad? Me siento como el de Nene Conde, como bombón asesino. Ah, pues yo decía por bombón suculento. Ah, ya ves. Hola, bienvenidos a todos. Es un placer estar compartiendo, como dice Iris, con todos ustedes. Hoy, como siempre, le tenemos un programa espectacular. Por eso le pedimos que no vaya a ningún lado, manténgase con nosotros, porque aquí en el estudio, dentro de un momentito, vamos a estar cocinando comida que a mí y a mis hijos nos gusta mucho, que es como la comida japonesa. Ay, qué rico. Un estilo sabor bien mexicano. Ay, y luego más a esta hora que ya se hambrita, pues, y luego hablando de bombones aquí. Imagínate. Hombre. No, y además tenemos buena música, tenemos segmento de ¿Qué pasa, LA? ¿Sabías qué? Sandy Luque, ¿sabías tú? ¿Sabías qué? Sandy Luque anda descubriendo qué andan haciendo los chicos de Karate Kid, los viejitos y los nuevos. Tú nunca viste esa película, ¿verdad? No. Ni la verás, porque te duermes. Porque te duermes. Pues comenzamos, ¿no? Comenzamos de una vez. Eso. 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 Yo he visto a muchas señoras del grupo que me mandan sus videos de que nos están viendo. Saludos, chicas, hasta casita, que están cocinando y nos están mirando. Eso está buenísimo. Ajá. Es más, deberemos de mandar un regalo a alguien que el día de hoy en las redes nos mande este show con la foto y las que tomen el screen así, ¿no? A ver, les mandamos un regalito de iris contigo. Oye, pero ¿sabes qué té me estoy tomando? Resetando. Sí, es como cuando tú te tardas mucho maquillando y yo no me desespero. Entonces, té espero. Ah, mira. Para no agüitarme. Bueno, yo también tengo un té que todos los días te lo doy, pero pues no te lo tomas. No, pero ese té ya me lo diste una vez y la verdad ya me quedé ese té de agua de calzón. No, yo digo del té amo. Nah. Ay, ya ven, ya ven como no se toman mis teses. Pero ¿sabes qué? Yo me he tomado uno todos estos 15 años. ¿Cuál? Té aguanto. Ay, té sales. Oye, lo que sí es que hay que decir a las personas que los maridos que hoy están en casa les encanta cocinar y eso me gusta. También los hombres cocinen. Que tienen que mantener a la familia unida, a la mujer, como lo que es la reina de la casa y cocinar para ellas. Todos tenemos ese don. Miren quién habla, el que nunca cocina y cuando cocina así un quemadero. Iris, yo tengo ese don. ¿Eh? ¿El don qué? ¿Cómo no? Cuando tú tienes hambre, no voy a la esquina y digo, don José, dame unos tacos para Iris. Ay, no. Hasta don. No, pero sí hay hombres que de verdad les gusta mucho cocinar. Por ejemplo, yo estaba viendo el video de este, los voy a enseñar. Este video que quiero que vean, él no sabe cocinar. De hecho, le tiene miedo a la cocina, pero hace su intento. Miren, vamos a ver. Ah, admiración total. Eso es cocinar. Eso no es cocinar. Ah, pero está haciendo el intento. Eso no es intento, Iris. Eso es estar corriendo. O sea, el tipo, ¿qué es eso? Pues quien le tiene miedo a las siete. De vergüenza le debería de dar, pero yo tengo que presentar ahora un video que la verdad este señor sí se pasó de listo, ¿eh? Ese sí la calabació, ¿eh? Chequen ustedes. A ver. Oye, ardió Troya. Ardió Troya. Ahora sí, esas no son ya French fries, esas son Arde Fries. Lo que sí hay que decirle a la gente que intente cocinar, pero que no lo haga de esta forma. No, y más si van a cocinar pizza, recuerdan que les he enseñado mi receta de la pizza de coliflor. Por cierto, aprovecha y de dónde pueden encontrar esa receta. Vayan a mi Facebook, ahí en Bajando de Pesto con Iris y José Luis Vanna. En YouTube. ¿Eh? En YouTube está ese video. No me dijiste, súbelo y lo subí, se llama Iris Oficial. Ay, ni tú me sigues. ¿Cómo no? Si yo creé ese canal. Ay, se te olvidó. Se te olvidó. No, pero sí subiste el de la pizza. Ya recuerdo. Está bien saludable. Esa pizza, la verdad, la primera es que yo me da a flojilla, pero la segunda es que ese video se quedó crunchy. Qué curioso, porque la primera vez sí se la comió y la segunda no. Oigan, pero de verdad, vayan a verlo y si se ponen a hacer esa pizza, nada más les recomiendo que se queden ahí paraditas cuidándola. No vaya a ser que les pase lo que le pasó a este chico. Miren, véanlo. Pisa, 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 pisa. No, se está extendiendo. No, 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 no. Ay, viste, ahí está. Ay, no, qué peligro. Qué barbaridad. No mides el peligro. Que la verdad, hemos visto tres hombres y los tres medios tontos, ¿eh? Para cocinar. Sí, verdad. Es lo que te digo. Los hombres que no saben, no se deberían de meter a la cocina. Pero fíjate que hay otro hombre que tú lo conoces y muy bien, que también es un desastre en la cocina. ¿Quién es chef? ¿Es un chef? Pues tú lo conoces, miren, vamos a verlo. ¿Quién es? Toma el aceite. Oye, este, la... ¡Ah! ¡No las tapaste! ¡Oh, s***! ¡Oh, my God! ¡Miren esto! Yo te dije que las taparas. ¡Oh, my God! ¿Y qué hago? ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ándale! ¡Gracias! ¡Cómo te las... ¡Tátalo! ¿Por qué las tapas eres? ¿Y ustedes qué no están viendo? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? Ese fue el día del arrepentimiento mío. Oye, Iris, pero bueno, así es la cosa. Pero déjame decirte... ¡Ay! Déjame decirte que hemos invitado y te he traído... Sentí que me caías encima. Tampoco, tampoco. Oye, pero te he traído ahora sí una persona que sabe realmente cocinar. Es uno de los mejores chefs de la Ciudad de Los Ángeles y con orgullo es latino, es mexicano. ¿Y qué crees? Ya está listo en el otro lado del estudio, así es de que vamos ahí con el chef Luque, que nos va a preparar algo espectacular. No cualquier comida. No, no, no. ¿Tienes hambre? Pues, ¿tú qué crees? Vámonos. Pues, alza la pata y lámpe. ¡Vamos para el otro lado! Y mira, Iris, lo que te tengo preparado, lo prometido es deuda. Te dije una comida diferente con uno de los mejores chefs latinos mexicanos, que le ha puesto el sabor a una comida que no es muy común entre nosotros, sino la japonesa, está el chef Luque. ¡Un aplauso! ¡Qué gusto! Gracias. ¿Cómo están, chef? Bien, gracias. Aquí, contento de estar con ustedes. ¿Cómo nace usted por el gusto de cocinar? Pues, la verdad, fue un accidente porque cuando yo llegué, caí al restaurante y me gustó cocinar. ¿Un restaurante de comida japonesa? Sí, de comida japonesa y me encantó. Y llevo más de 25 años cocinando. Oiga, ¿pero aprendió de volada? ¿El chef Luque o fue lento el proceso? Es un proceso como de tres meses. ¿De aprendizaje? Sí, en el mismo restaurante me lo enseñaron. Y va uno aprendiendo todo, paso a paso, porque tiene su chiste. Pues, aquí vemos mucha comida, que a todas se nos antoja. ¿Qué nos va a preparar el día de hoy, chef? Ahorita traemos para cocinar pollo, camarón o carne. Ahora sí, lo bautizo en este momento. Para que comience a cocinar. Exacto. Venga bien. Vámonos. Platíquenos. ¿Verdad? Primero se limpia bien, ¿no? Sí, se tiene que limpiar el grill. Sí, porque Iris ha estado hablando mucho, entonces cualquier... Ay, mira tú. No sé, el calor mata los virus. Ándale. Vamos a ver. Esto me gusta, mira, Iris. El show. Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? Ya. ¿Eso tiene algún significado? Sí, sí. Es parte de la introducción. Sí, pero quiere decir soy Juan Camaney. Sí, ah. Eso. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal? Oiga, y aquí tengo una naranja. ¿Lo puedes hacer con una naranja? También. A ver, esto está... ¡Ah! Se la partió. Y ahí está. Ándale. Ahora sí le vas a entrar el huevo. ¿Qué es eso? De soy bean. De soya. De soya. De soya, sí. De soya. Huevito. A Iris no le gusta mucho el huevo, pero... No vamos a un ser uno. Ese se lo va a comer José Luis. Se lo va a comer yo. Ahí solamente los míos. Los que yo le cocino en casa. Ah. Eso. Exacto. Si usted es para hacer el arroz frito, no le va a gustar mucho huevo para que no. No. Oiga, chef, ¿y al principio usted se le quemaba la comida? Oh, sí. A mí hágame... Ah, no, pero yo no como arroz. Ay, qué. Bueno, pues lo vamos a hacer para... No te preocupes. Pero bien, para la casa. Para la casa no lo llevamos. Para el niño. Pero pruébelo y le va a gustar. Sí. La mayoría, ¿qué? La idea es que lo pruebes poquito, Iris. Ya. Así decía conmigo, no quería probar mis besos. Chef Luque cuando probó, miren, 15 años de pasado. Ya. Probó y ya no dejó. ¿Y qué dijo? Ya no puedo vivir sin besos. Es que me enrede, ¿no? Ah, si usted sabe cómo somos los queridos. Oiga, buenísimo. Y aquí, por ejemplo, uno le puede decir, póngale pollo o lo que sea, ¿verdad? Sí, usualmente puede ser con camarón, con pollo, con lo que sea. Y usted que trajo pollito, ¿puede recalentar este pollo y se lo pone? Claro que sí. Sí, para ya no se lo gastar. Porque de los 10 dólares que le dimos para comprar todo esto, pues ya no salió. Para que se ahorre. Exacto. Eso es mantequilla, ¿verdad? Sí. ¿Mantequilla con qué? Con ajo. Ese es el secreto. Oiga, Chef, ¿usted siempre cocina en las fiestas de su familia? Sí. Te aseguro que su casa no quiere cocinar ya ahí. Eh, llega bien harto. La mayoría que le gusta es el arroz frito. Es el preferido de todos. ¿Este es fried rice lo que va a hacer? Mire, dije fried rice y se me salió toda la baba. Se me está tocando. Eh, ¿qué tal? Esto lo traje por si hay mosca. Con truco y todo. Por si hay mosca, ya era una. Sí, aquí hay dos sentadas. Oiga, Chef. No, aquí está una mosca y una bispo. Déjame hablar. Dale. Y Sandy nos platicaba que con este oficio suyo usted sacó adelante a sus cuatro hijas. Sí, afortunadamente, porque la ventaja que hay en esto es que aparte del salario recibimos propina. Ajá. Entonces, y aparte, Zaiti. Ajá. Oiga. Del cliente, entonces, eso nos ha ayudado mucho para... No traje yo hoy para propina, Iris. Te va a tocar sacar tu bolsa. Ahorita sacamos la propina. Vamos a probar primero. No, es... Vamos a probar. Nos platicaba antes de empezar, Iris, que él ha cocinado en casa, escuchen, para muchas personalidades del deporte y del espectáculo. Oh, ¿sí? Por ejemplo, Mayweather. ¿Qué pasó con él? No, no, es bien buena onda. Llegó con cubiertos de orégano, ¿verdad? Sí, eso sí. Oh, ¿sí? ¿Sí les dio buena propina o son puro a pantalla? No, sí, de 200 dólares a cada uno que los cocinamos. Ay, papá, 200 dólares. Bueno, si yo tuviera el dinero de Mayweather, yo les hubiera dado mil dólares. Mira, Iris, ahí está un corazón. ¿Qué tal, eh? Mira. Mira, está palco. Así late mi corazón por ti. Ay, mira. Pero lo que sigue ahorita, así no lo destrozas a veces. Corazón roto. No le buiga a este. Así no puede ser nada. Pero mira, yo así le muevo a tus frijoles. Eso sí. Ajá. Eso sí. Lo mero bueno, los frijolitos, ¿eh? ¿Qué le puse ahí ahorita? Los ingredientes son mantequilla de ajo, poquita sal y soy sauce. Bueno, aquí está. Yo pongo mi plato. Espérame, va a querer con pollo, ¿no? Sí, con pollo. Ah, perdón. De una vez. Sí, sí, póngale pollito. Ahí está. Y algo de verdura también, si quieres. Sí. A ver, doy a este lado. Vamos a partir. Hay que aprovechar. Un mix. Este es un mix. A ver, agárrate un plazo de cana, a ver. A ver, yo te doy. No, mejor de camarón. A ver, agárralo tú, con los palillos. Yo lo agarro. ¿Y qué quieres? ¿Que me lo comas? No, pero te vas a comerlo así, Logan. A ver, pásame su plato, por favor. Ah. Románticos, ¿eh? ¿Te gusta de los dos? ¿Para los dos? Ajá. Ok, pásame su plato, por favor. A ver, Juan. Yo voy a agarrar un zucchini. A mí me gustan mucho los vegetales. Oh, los vegetales, sí. Le digo que esta comida es bien saludable. No lleva tanta grasa. Me gustan los vegetales. Las salsas, la que le guste. ¿Qué salsas tiene que agarrar? A ver, yo quiero de la picosa. El primero platillo, ahí está. Miren, ¿qué delicia? A ver, Chef. Está calentito. ¿No me podría como calentar el salmoncito? Claro que sí. Ahí está, miren qué hermoso. Aquí lleva el salmon. Hágale este fuego de salmón. Alcá, permíteme. Permíteme. A ver, ando agarrando salsita. Oye, pues eso está delicioso, qué barbaridad. Cuando quieran consentir a sus esposas, llámenle al Chef Luque cuando sea el cumpleaños. Ahí viene el 14 de febrero. Hay que apartarlo, eh, antes de que... Tiene que ser cita. Sí, tiene que ser. Miren, les traje un regalito de parte de Rucu Tepanyake. Ay, muchísimas gracias. Muchas gracias. Con mucho cariño. Sí, ¿lo puedo abrir? Claro. Es que me gustan mucho los regalitos. Trae un cuchillo. Si me quieren mandar regalitos, les doy mi P.O. Box. Ahí está apareciendo. Ahí, que lleguen. Ay, me gustan. A ver. No, bueno, ¿serán unos palillos? No sé, a ver. Para que aprendan, para que practiquen diario. Ahí está, palillos. Ay, mira, palillos. Palunes, mates, miércoles y tierras. Muchísimas gracias, chef. ¿Cómo se despiden los chefs? ¿Así? ¿Así? Ah, yo me puse la... Los de Asinoya. Yamashiro. Yamashiro. Bueno, y con este precioso regalo y esta comida exquisita, regresamos con más. Pero mira, el chef va a seguir cocinando aquí con nosotros. Va a seguir cocinando, así que ojalá y me cierre el cinto en el siguiente segmento. Yo creo que sí. Sí, ¿tú crees? Ya volvemos. Ya regresamos. Al volver, un segmento inspirador para todas las mujeres. Y también, no podía faltar las ocurrencias de José Luis. Continuamos con más de Iris Contigo. Gracias por continuar en Iris Contigo. Y bueno, ya vimos que los hombres son buenos en la cocina, pero también las mujeres tenemos lo nuestro, ¿verdad? A mí, en lo personal, me gusta mucho la empoderación, empoderar a la mujer. Es por eso que tengo aquí a mi invitada el día de hoy, que ella, además de empoderar a la mujer, ha escrito hasta telenovelas. Así que démosle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Victoria Guadrón. ¡Bienvenida, Victoria! ¡Guau, chicos! Gracias por estar aquí, por venir a empoderarnos. Es un placer estar aquí y claro que sí, darle una voz a todo el movimiento del empoderamiento femenino, que es a lo que me dedico. Gracias por estar acá. Es a lo que te dedicas y me gusta mucho eso. Platícanos de los libros que nos trajiste el día de hoy, que me encantan. Por supuesto. Pues, ay, no, están medios picantes, como dicen, pero tiene que ser así para que las chicas se autovaloren y se motiven a ya dejar esquemas del pasado y es ok que nosotros tengamos esa voz. Mira, mi primer libro como escritora de empoderamiento es La Mujer de Hoy. Y es un libro que nos ha dado mucha satisfacción, ya que he podido ayudar a muchas organizaciones sin fines de lucro, donándoles todo el dinero que se recauda de los libros que yo escribo. Victoria, yo sé que tu primer libro fue este, el que escribiste. ¿Qué te inspiró? ¿Por qué este? Este libro es uno de mis favoritos, ya que trabajaba en una compañía americana como administradora. Era la única mujer entre muchos hombres y pues siempre me miraban mal, me pagaban menos y lo que yo decía no les gustaba, o sea, mis ideas no les gustaba. Fui a hablar con mi jefe y le dije, ¿sabes qué? Necesito un aumento. Y él me contestó, las mujeres que han trabajado acá nunca vienen a mi oficina a pedir un aumento. Entonces, se me hizo muy interesante. Él me dijo, te voy a dar el aumento, pero no le digas a tus compañeros. Y es muy feo que las mujeres a estas alturas seamos miradas como algo mínimo. Así que escribí este libro para darle una voz al movimiento del empoderamiento femenino. Las estrategias que tengo ahí son fenomenales, ya que he entrevistado a una amiguísima que trabaja para el gobierno americano que tiene estrategias fenomenales. ¿Puedo verlo? Claro que sí. A ver si mencionas al hombre en algún lado. A ver, pero mira, si ahí no mencionas al hombre, aquí sí, que uno de sus libros se llama Los Mandamientos para Conseguir Marido. Aquí está la guía para conseguir al príncipe azul. Sí, me encantó este libro muchísimo porque yo en un momento besé muchos sapos, pero ahora tengo a mi esposo que está atrás de cámara. Ya, ya, ya se conoce un príncipe. Sí, se dice un príncipe. Sin embargo, en algún momento yo decía, qué mala suerte tengo, no encuentro mi media naranja, mi naranja entera. Lo que pasaba era que no me daba el tiempo y no es mala suerte, es que no sabes escoger. Entonces ahí tengo una serie de estrategias y entrevisté gente espectacular para poder escribir este libro. Entonces buscan los lugares correctos, yo ya me lo estoy leyendo, no es para mí, es para ayudar a mis hijas. A mí el que me interesó es esta acá, mira, el tema del divorcio antes de juzgado, ahora aceptado. Bueno, aquí dice, cómo deshacerte del marido cuando tira la comida en la cocina. Y aún te quiere divorciar, ¿existen alternativas? ¿Cómo? Bueno, yo les recomiendo para que entiendan, la victoria está en la palabra. Bueno, sí, ya, ya. Entonces, con este cerramos el día. Sí, sí, tranquilos, la victoria está en la palabra, los vas a relajar, van a saber perdonar y dejar ir todos esos miedos e inseguridades que tenemos a veces en la pareja. A ver, Victoria, y aquí veo más productos. A ver, platícanos un poquito de esto que nos traes. Bueno, yo siempre fui una mujer emprendedora, entonces tengo cuatro líneas de joyas, una súper elegante. Esta me gusta mucho, ¿eh? Sí, esa está muy linda. Estilo Elizabeth Taylor. Wow. Esa se llama BB Tourist. ¿La puedo sacar? Esa se la deberías de mandar a Salma Hayek para que se la ponga ahí en una carpeta roja. No, no, déjame ver, ¿cómo lo abres aquí? Cuidado porque este tiene manos de lumbre, todo rompido. Sí, de repente todo. Sí. Se llama BB Tourist. Si se te ve bonita, que sé que sí, te la agarro en pavos. Agarra bonos. Agarra Ebetton. A ver, mira qué bonito se te ve iris. Miren. Sí. Déjame platicarte. A poco no parezco Rose, la del tresano. Es en plata con circonias y una esmeralda. Tiene un precio de $3,000, pero todas las ganancias que hacemos las donamos a organizaciones para la mujer con violencia doméstica. O los niños. $3,000, ahí está. Sí. Soy bien. ¿Viene con todo de aretes o qué? Pásele, pásele. ¿Cuánto le damos? El combo, chicas. El combo. Muy bien. ¿Dónde podemos encontrar tus productos, Victoria? Sé que nos vas a dejar tus libros para regalarlos en el grupo de Bajando de Peso con Iris y José Luis. Te lo agradezco este lunes, los vamos a estar regalando. Pero, ¿dónde podemos comprarlos y dónde podemos encontrar tus productos? En victoriaguadron.com. También tengo distribuidoras y estamos entrando a Amazon, así que por todos lados. Conéctense conmigo. A ver, algo claro. Tú me dijiste que vendes Mayoreo también. Sí. Entonces, si quieren hacerse un dinerito extra, pueden comunicarse contigo. Y fíjate que de eso se trata, de dar una voz. O sea, tenemos paquetes de 500 dólares para arriba y 500 dólares porque no todas las mujeres pueden invertir 10,000, 20,000 dólares. O sea, esa es su inversión. 500 para empezar, ¿verdad? Ajá, para comenzar. Entonces, les ponemos de lipsticks. Yo diseñé una mandala para las personas que tal vez nos estén viendo que saben de espiritualidad. Son maestras de Reiki y conozco mucho de los chakras. Así diseñé una mandala, si me permites mostrártela, no sé. Es un cuarzo, tiene siete cuarzos, es un medallón. Le llamamos Seven Chakra Medallion, que es el medallón poderoso. Está muy lindo. ¿Y te relaja eso? Es a nivelación de chakras. Eso te ayuda cuando escribes novelas porque sé que has escrito novelas. Oh, my God. Duérmete, duérmete. Pónganselo porque ahorita les tengo una dinámica rapidísima. A ver, ¿qué tan buenos escritores son? Si me permites, estoy escribiendo una novela futurística que mi esposo dice que aún no estamos listos, pero son mis personajes. Es Google, Lexa, es Bitsy y Siri. Y esa novela está espectacular. A ver, pues yo aquí te tengo una dinámica. Dale. Vamos aquí con el cuento de Pinocho. Oye, me quedó muy afloja, ¿no? ¿Pero para aquí? A ver, Victoria, yo sé que tú eres una escritora buenísima y quiero que tú le cambies el final. Vamos a ver tú qué final le pondrías a estos cuentecitos que te voy a mostrar. Ah, la historia de Pinocho, todo el mundo la sabe. Ajá. Todos conocemos el final, pero a ver, Victoria, tú como escritora, ¿qué final le pondrías? A Pinocho, por ser un niño que, por ser un muñequito que se convirtió en niño, ya no es de madera, pues no lo haría sufrir porque él ya tiene sentimientos. Yo no dejaría la escena donde la ballena se traga al barco, sino que haría una escena donde el abuelito o el papá está en la playa, tal vez esperándolo para darle un abrazo, un hot cocoa o chocolate o un arroz. Ah, no, no. Ándale, algo más cierto. Eso te gusta, me gusta, Victoria, pero está medio aburrido. Sí, sí. Yo lo que haría. Es muy romántico. Yo lo que haría, lo pondría este más mentiroso a Pinocho, lo haría que le creciera la nariz más larga, pero en vez de madera, que le creciera de caramelo. Entonces, así abre su compañía de dulces. Entonces, entre más le crece, más negocio hace. Entonces, hay que empoderar a Pinocho. No, no, no. ¿No te gustó? No, el final está muy dramático. Bueno, entonces va ganando ella. Por eso le van a estar cortando la nariz al pobre Pinocho. Ok, va ganando ella. A ver, vamos a ver esta. Vamos a ver la de Blancanieves y los siete ananitos. Ah, esa historia de cómo me gusta a mí. Esa está muy linda. A ver, Victoria. ¿Cómo le cambiaría el final a Blancanieves? Bueno, ¿sabes qué? Haría a los ananitos un poquito más alto para que la cargaran, porque en la película se ve que casi la están arrastrando. ¿Tú qué harías? Yo lo que haría es que se case con los siete. Oh, oye, Victoria. No, muchísimas gracias. Me divirtieron con sus finales, ¿eh? Te agradecemos muchísimo. Gracias por habernos acompañado el día de hoy y por los regalitos que nos trajiste. Claro que sí. Así que es tu casa para que regreses. Sé que tenemos segundos. También te voy a dejar un producto para que se los regales a tu grupo, que me encanta tu grupo. Ay, qué lindo. Muchísimas gracias. Es tu casa y esperamos verte por aquí muy pronto. Gracias. Gracias, Victoria. Thank you. Quédense con nosotros porque aún hay más en nuestro programa. Vienen los TikToks, viene el profesor Julián y muchísimo más. Eso. Así que ya volvemos. No te vayas porque al regresar, un ¿Qué pasa? LA muy divertido. Y además, sepa dónde se están yendo todos los angelinos. Continuamos con más de Iris Contigo. Gracias por continuar con nosotros. Ahora sí estamos listísimos para ver qué nos tiene nuestra amiga Sandy Luke. Espero que se haya enfocado en lo que le dije. Porque tú sabes, yo soy fan de la película número uno de Karate Kid. Luego vino la dos. Luego ya está una serie. Y lo que me gusta que es con los personajes originales de la película número uno. Tú no has visto esa película. No, no, yo no sé de ver películas. Pero tienes que ver este segmento que estoy seguro que Sandy Luke lo hizo espectacular. Adelante, Sandy. A ver, Sandy. Hola, les saluda Sandy Luke con un nuevo segmento de ¿Qué pasa LA? Y hoy me encuentro aquí. ¿No sabe dónde estoy? Pues acompáñeme. Este es el edificio donde vivía Daniel LaRusso, el protagonista de nada más y nada menos que Karate Kid. Este edificio se encuentra en el Valle de San Fernando. Y pues no perdí el tiempo, así que me puse a ensayar algunos tips de Mr. Miyagi. La primera película de Karate Kid salió en los cines en junio 22 de 1984. Algunos de nosotros aún no habíamos nacido, pero estas películas son tan clásicas que las hemos visto más de una vez. Pero no se me pongan melancólicos, porque en el año 2018 salió la serie de Cobra Kai, en donde los protagonistas regresaron a entretenernos. Daniel LaRusso y su rival Johnny Lawrence. ¿Johnny? Y bueno, yo creo que en el Valle de San Fernando, este letrero se le va a hacer muy familiar. Y es que salen varias escenas de la serie. Aquí me encuentro en el edificio donde vive Sansa y Lawrence en Cobra Kai. Por último, me fui a Mulholland's Scenic Overlook, donde se grabó una escena con Sansa y Lawrence, uno de los protagonistas de Cobra Kai. Y bueno, yo aproveché la tranquilidad y seguí ensayando mis pasos. ¿Qué tal? Y me dan un papel de actuación en Cobra Kai. Espero ya hayan disfrutado de este segmento y nos vemos en el próximo de ¿Qué pasa LA? Gracias, Sandy. Ella anda metida hasta en Hollywood. Eso sí. Bueno, pero seamos honestos, aquí en el Valle de San Fernando no es Hollywood, aunque déjame decirte para la gente que nos está viendo en otros estados y países, lo que es Burbank, el Valle de San Fernando ahora, como ven ahí, lo que hizo Sandy, ya se está considerando como el nuevo Hollywood. Oye, ¿y qué tal que agarren a Sandy ahí como extra? Pues sí, ¿verdad? ¿Quién quita y nos da la sorpresa, eh? Sí, o que se vea atrás así grabándose, ¿para qué pasa LA? Para que pase brincando atrás así, ¿no? Ándale, pero está bonito, me gustó mucho, fíjate, porque yo sí la verdad creía que la mayoría, porque José Luis tiene razón, yo no soy mucho de ver cine y yo creía que todo se grababa en los estudios de Hollywood. No, 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 no. Hoy actualmente los americanos estamos haciendo cosas nuevas y frescas. Como que ya nos están llegando más a los latinos, ¿no? Verdad que sí. Oye, Iris, hablando de latinos y demás, déjame decirte que con eso de la pandemia, pues muchas ciudades casi enteras se están moviendo de un lado a otro, por ejemplo, se dice mucho que de California se están yendo a Arizona, a Texas, y otros dicen que de Texas se están viniendo a Arizona, entonces hemos preparado este segmentito que quiero enseñarte a ti y a toda la gente, para que vean qué es lo que está sucediendo con esto después de la pandemia o durante la pandemia, porque la gente dice, no, me muevo de aquí, me voy para allá, pero realmente esto es lo que sucede. ¿Quieres ver? A ver, vamos a verlo. Chequen ustedes. ¿Sabías que mucha gente dejó de vivir en Los Ángeles en el 2020 más que otros años? Los Ángeles calificó en el quinto lugar de las ciudades más mudadas del 2020. Por ejemplo, Los Ángeles es 70.6% más caro que Dallas, Texas. La renta de un apartamento de dos recámaras en Los Ángeles le costará cerca de $3,000. Con ese dinero puede ser dueño de su propia casa en otro estado tales como Georgia, Texas, Utah y otros más. El costo de la compra de una casa pasa el medio millón de dólares en Los Ángeles. Con ese dinero usted podría vivir en la casa de sus sueños en otra ciudad o estado por menos de esa cantidad. ¿Será que Los Ángeles, la ciudad de los sueños, se estará convirtiendo en la ciudad de las pesadillas? Bueno, sea usted el que decida. ¿Cómo viste, Iris? Impresionante, ¿no? Mira, sí. O sea, no nomás la gente se está moviendo por lo del COVID, pero ya ahora lo tomaron como pretexto y dijeron, no, así, vámonos de California. Sí, le llegó el momento a lo mejor de dar el cambio en su vida. Pero, mira, mientras todo sea para bien, pues qué bueno. Es válido, ¿no? Sí, cómo no. Tú tenías la experiencia de tu amigo, ¿no? Que vive en Burbank. Sí, un amigo agarró su primer casa en Burbank y los primeros ocho meses no tuvo ningún problema en pagarla. Cuando se llegó ya casi el año y ya estaba teniendo problemas, se dijo, ¿sabes, Iris? Antes de perderla, la pongo a la venta. Como ya la casa había agarrado, porque estaba en buen área, había agarrado algo de valor, con lo que le sacó fue y se compró una casa en Houston muy bonita. Nuevecita y la pagó toda. Bueno, pues, como ven, es válido de repente buscar nuevos horizontes. Sí, le fue muy bien. Pues, nos falta la música. ¡Ay, sí! Ajá, así que, pues, ya regresamos. Quédese porque ahí viene la música todavía. Eso, que suene la banda. ¡Ándale! No se vaya, porque al volver, ríase con los TikToks más divertidos. ¡Ya volvemos! Continuamos con más de Iris Contigo. Bienvenidos de regreso a Iris Contigo. Provechito si es que está comiendo o alimentando a sus familias. Por lo pronto ya está Víctor Alonso esperándonos, ¿verdad? Verdad que sí. Este segmento, como me encanta a la hora de comer, Iris, porque no solamente te entretiene, entonces estás viendo así la tele y le das... Y de repente el suelto la carcajada, ¿no? O un atortillazo o lo que sea. Pero me encanta porque nos acompaña y nos divertimos. Así es de que, pues, ¿vamos a verlo, no? Vamos a verlo. ¡Adelante, Víctor Alonso! Buenas tardes, familia. Esto es lo más trendy del TikTok. Como todos sabemos, el TikTok está lleno de creativos bailes, incluso hasta los que no esperábamos ver. Hablando de creatividad, seguimos con el chaparrito, que con esa conchudez que lo caracteriza, ahora nos dice que ya está harto de tomar. Oiga, a ver si así se pone a trabajar. Yo ya no quiero tomar, yo ya no quiero tomar, amanezco todo miedo, pero a veces vomitado, yo ya no quiero tomar. Después de ver el TikTok del potasio, a todo le queremos poner ritmo. Aunque a veces sí aplica, pero de una forma diferente. Veamos. Hay tiktokers muy atrevidas e incluso hasta coquetas. O no, oye, disculpa, tienes algo pegado ahí en las pompis. Mi mirada, bebé. Para finalizar, tenemos una frase célebre de Niurka. Este 2021 iniciamos con todo y con una frase célebre de Niurka. ¿Qué nos tienes que decir? Cuando te tropiezas con los envidiosos, le dices, eh, inhala, exhala y explórate. ¡Eso! Recuerda seguir utilizando el hashtag Kiris Contigo. Yo soy Víctor Alonso y los veo en la próxima. ¡Qué buenos! ¡Yeah! Bueno, oiga, ¿y usted ya sabe qué le depara el amor en esta semana? ¿Tú ya sabes? Pues, de seguro, obviamente me voy a levantar contigo y me voy a acostar contigo. Bueno, ya sabes, algo por adelantado, pero Julián ya está listo. A ver que él nos va a presentar los signos del amor. ¿Qué tal, mi bella familia? Un abrazo a la distancia y sean bienvenidos nuevamente aquí en su espacio astrológico que le depara laboralmente a cada uno de ustedes para este año 2021. Para los que ellos comerciantes, vamos a sacar adelante, échale ganas a nuestros negocios. Recuerde que el mensaje positivo del tarot les indica positivamente para esta semana. Vamos a barajar el tarot, a ver qué nos dicen las cartas del tarot. Y continuamos a continuar con el signo de Aries, el primer signo. Y dice el siguiente, el mensaje del emperador. Esta carta es de una persona sabia, de una persona que tiene experiencia. Su tenacidad les ayudará esta semana positivamente. Cuando se trata de empezar una nueva empresa, se mantienen firmes, pero deben aprender a dejarse en colaborar y recibir orientación de personas que tienen experiencia en los negocios. No dejes escapar esta bella oportunidad porque el que escucha consejo llega a viejo. Ahora es el turno de Tauro y el mensaje positivo es el 6 de oros. Carta positiva, pero con mucho cuidado y mucha advertencia. Pueden ser muy buenos emprendedores, no es muy valiente, aunque indecisos. Les dan miedo los cambios trascendentales. Se les da muy bien acatar órdenes. Mucho éxito y mucha disciplina para esta semana. Continuamos con el mensaje de Géminis y sale el 2 de oros. Carta de advertencia. Pónganme mucha atención amigos geminianos. De buenas ideas, mente creativa. Les cuesta mucho tomar decisiones. Y por lo tanto, dar el paso de emprenderles es demasiado trascendental. Tengan mucho cuidado, sean seguros de lo que hacen, porque el éxito está a la vuelta de la esquina. Ahora es el turno de Cáncer y sale el 6 de copas. Mensaje positivo. Miedosos como emprendedor. Les cuesta dar los pasos necesarios para que sus proyectos salgan bien. Triunfan cuando trabajan con disciplina y con tranquilidad. Esta semana les augura buena prosperidad y felicidad. Ahora es el turno de Leo. Y la carta que sale es el mensaje de la Santa Muerte. Carta no negativa, carta positiva. De la oscuridad viene la luz. De la tempestad viene la calma. Es de emprender. Lucharás para conseguir todo lo que has planeado y has trabajado para sacar adelante. Sin ser temerario. Son valientes, pero normalmente tercos, rebeldes. Disciplínate para lograr tus objetivos. Seguimos con Virgo. El mensaje del mundo. Carta que está a tu favor. Los cuatro elementos del universo está a tu favor, Virgo. Algo de inseguros. No se arriesgan a llevar a cabo sus propias ideas. Pero emprenden y trabajan con ícono y con dedicación para que todo salga bien. Este es el camino positivo hacia su vida para que ustedes salgan adelante. No desperdicie estas bellas oportunidades que el universo te está dando en la parte laboral. Recuerde, amigo televidente, tiene problemas usted en su casa, tiene problemas en su vida sentimental, tiene problemas en el dinero. No se agüite, échele ganas. Llame ya misma a mi línea telefónica en este momento para que usted reciba una orientación. Y reciba totalmente gratis lo que es la Cruz de David. Las primeras 10 personas que me llamen en este momento van a recibir la Cruz de David para que abra las puertas a la prosperidad y la felicidad. Marquen ya mi línea telefónica que aparece ahí en la pantalla al 714-768-5316. Ya retornamos, no se muevan. Al volver, sepa que le depara el destino con la segunda parte del Profesor Julián. Continuamos con la segunda parte del Profesor Julián. Es el turno de Libra. Un poco de bendición y bispositivismo de la carta de bastos. Les indica para esta semana en el mundo laboral un poco de indecisión. No se sienten muy cómodos, eligiendo y tienen buenas ideas, pero prefieren llevarlas a cabo en la empresa para que trabajen positivamente y logren esas ventas y ese rendimiento en sus negocios. Ahora es el turno de Scorpion y el mensaje del tarot es el colgado. Esta carta es de positivismo y de reflexión. Desconfiados como emprendedores por su forma de ser. Pocos se confían de alguno. Lo que pueden o de hecho que tienen una doble cara. Sea positivo, trabaje con seguridad, confíe que sus proyectos van a salir adelante. Este es el momento para que su negocio progrese y su empresa salga adelante. Vamos con el signo de Sagitario y sale el 5 de Espadas. Indica reflexión. Son muy valientes y temerarios. Emprendedores, pero de cabeza loca. Si quieren conciliar proyectos y realizarlos, deben de aprender a concentrarse y tener seguridad de que todo va a salir adelante. Ser positivo, buena vibra y acción. Continuamos con Capricornio. Wow, el 2 de bastos indica amor, trabajo, éxito para Capricornio. Capricornio y son buenos emprendedores, ambiciosos. Deben de aprender a encontrar un camino, un medio para llegar a tus objetivos sin que les cueste mucho la vida personal y poco esfuerzo. Es el momento para esta semana tener cambios positivos. Continuamos con Acuario. Con Acuario sale el caballo de oros. Indica poco estable como emprendedor. Inconstante y deja media a tus proyectos, por lo que tardará cambiando de proyectos permanentemente. Ten cuidado porque vas a arruinar tu vida y los años van pasando y el tiempo no perdona. El tiempo es oro. Y por último, y finalizamos con Pisces. Sale el 10 de bastos. Qué carta positiva para todos los piscianos de éxito y de prosperidad para esta semana. Normalmente se sienten cómodos trabajando para otras personas. Sus ideas son buenas y sus proyectos los comparten y los llevan a un término feliz. Es el mensaje de las cartas del tarot para los signos del zodíaco para esta semana en el mundo laboral. Ha sido todo por el momento de hoy. Les deseo que tengan una feliz tarde lleno de prosperidad, felicidad y armonía. Estén con ustedes la bendición y el éxito en su vida. Nos vemos en otra oportunidad, si Dios nos lo permite. Hasta pronto. No se pierda el cierre musical con el talento de Miguel Gutiérrez. Sobre todas las cosas que pasaron, responsable de bueno y mal. Ya volvemos. Que no hay una vida normal. Continuamos con más de Iris Contigo. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y como tiene que ser, le tenemos un cierre musical buenísimo. Ya está con nosotros nuestro amigo Miguel Gutiérrez. Bienvenido Miguel Gutiérrez. Muchas gracias, muchas gracias por tenerme aquí el día de hoy. A ver Mike, ¿cómo estás? ¿Cómo empieza eso de la música en tu vida? Desde muy chiquillo tengo entendido, ¿no? Sí, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y sí, la música de muy niño. Desde que recuerdo de niño, yo tengo una noción de la música que me ha gustado mucho. Y fue hace 10 años que empecé en la música lo que viene siendo lo mexicano. Has trabajado tú con varios, ¿verdad? Sí, claro, he trabajado con diferentes artistas ya en el tiempo que tengo tocando y decidimos darle de solista a nosotros. O sea, seamos honestos, tú empiezas como músico y un día dices, ya basta, me voy como solista. Así mero. O sea, Iris, bien sencillo, Iris dijo bien sencillo, me peino para atrás y me voy yo de solista. Y me voy para enfrente. Qué bueno, qué bueno, te va a ir muy bien. A ver Miguel, la canción se llama Empecé a reflexionar. Sí, así es. ¿Por qué se escucha como muy romántica, pero es un corrido? A lo mejor el nombre, a lo mejor el nombre... ¿Tú lo escribiste? Sí, es autoría mía. Fíjate, tiene escasos 25 años y ya anda reflexionando en el amor. Estás muy joven para cortarte las venas, aún no. Mejor aduéñate del escenario, es tuyo, demuéstralo lo que sabes hacer y sabemos que te va a ir muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Échale los kilos al asunto. Mucha suerte, Miguel. Aunque no nos los pida, somos tus padrinos. Échale las ganas. Bueno, muchísimas gracias por quedarse con nosotros el día de hoy. Y se quedan con nuestro amigo Miguel. Hay veces, con los que tienes que sentar y reflexionar sobre la vida, lo bueno y lo malo. Let's get it. Empecé a reflexionar sobre todas las cosas que pasaron, responsable de bueno y mal. Que no vivo una vida normal. Ya tocaron varios vacones y eso nunca se podré olvidar. Años para poder lograr. Y tener todo lo que tengo y aprender a esta vida a disfrutar. Y aquí sigo en lo mío, lo prohibido y a mi estilo. Con mi mano yo cuento a mis amigos y que Dios me guarde a mis enemigos. Oh, 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 oh. Nuestro. Así que yo voy a decir. Ereína. ¡Gracias. ¡Suscríbete al canal!